Bienvenido al público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor, Chuchi, en un nuevo video para Cinemania. Bueno gente, ya sabemos que hace unos, pues el año pasado se estrenó la de Bohemian Rhapsody, que cuenta la historia de pues Freddie Mercury y su banda Queen, ¿no? Esa banda tan buena que todo el mundo le empezó a gustar desde que salió la película, ¿verdad? Porque nadie la escuchaba antes, salió y todo el mundo, ¡Ah! Yo soy el único que la escucha, yo soy el primer fan, la película está bien, se les olvidó contar esta parte, soy el mejor fan, no hay pedo, yo soy único y diferente y también única y diferente. Pero el día de hoy vamos a contar la historia de Bohemian Rhapsody, por si alguno ya la vio y dice, pues yo no la quiero volver a ver, así que prefiero volver a ver la resumida y ya mejor la veo resumida. Sí, sí, ¿vea? Así que vamos a poner Bohemian Rhapsody, así que director, pon la voz en off, que ya quiero que la escucha y los demás, pon la wey. En 1970, Farroh pulsara un estudiante británico de origen parsi que trabaja transportando equipajes en el aeropuerto de Hedwig Row. Se dirige a un club nocturno para ver a una banda local llamada Smile. Después de la presentación, Farroh conoce al guitarrista Brian May y al baterista Royen Taylor, y se ofrece a sí mismo para ser el nuevo vocalista de la banda después de la partida de su cantante y bajista, Tim Stafford. Con la llegada del bajista John Deacon, la banda, ahora conocida como Queen, toca en lugares pequeños alrededor de Inglaterra hasta que deciden vender su camioneta para producir su álbum debut. Su estilo musical les permite un contrato con Amai Records. Al mismo tiempo, Farroh cambia el nombre a Freddie Mercury y comienza una relación con Mary Austin. Durante la primera gira de la banda por Estados Unidos, Freddie comienza a tener dudas sobre su sexualidad. En 1975, Queen graba su álbum A Nike Opté Opera y deciden dejar al ejecutivo de Amai, Ray Foster, cuando rechaza publicar la canción de 6 minutos, Bohemian Rhapsody, como el primer sencillo del disco. Freddie hace que el DJ del Capital Radio, Kenny Ever, haga debutar la canción poniéndola al aire. A pesar de tener críticas mixtas, Bohemian Rhapsody se convierte en un éxito masivo. Poco después de regalarle a Mary un anillo de compromiso, termina en su relación cuando Freddie le revela que es bisexual. Comienza una relación sentimental y laboral con Paul Prenter, el segundo representante de la banda, y el éxito de la banda continúa en la década de los 80, pero las tensiones entre los miembros del grupo crecen por sobre el enfoque de su música. Después de una fiesta en la residencia de Freddie, este conoce a Jim Hinton, uno de los meseros en el evento. Cada uno continúa su camino, pero Jim le pide a Freddie que si quiere buscarlo, lo haga una vez que se encuentre a sí mismo. El grupo ofrece una conferencia de prensa para promocionar su uproot en 1982, Hot Space, pero los periodistas bombardean a Freddie con preguntas sobre su vida privada y sexualidad. Freddie comienza a distanciarse de sus compañeros de la banda cuando éste les anuncia que firmó un contrato de 4 millones con CBS Records para continuar una carrera en solitario. Se marcha a Munich en 1984 para trabajar en su primer discosolista, Mr. Bad Guy, y también involucrarse en numerosas orgías homosexuales con Prenter. Una noche, Mary lo visita sin previo aviso y lo persuade de regresar a la banda, ya que se les ofreció un cupo para participar en el concierto de beneficio de Live Aid, en el estadio Wembley de Londres. Después de descubrir que Prenter le ocultó la información sobre Live Aid, Freddie lo despide en represalía. Prenter hace públicas las aventuras sexuales de Freddie, y con la noticia de la expansión del SIDA a nivel mundial, Freddie se realiza secretamente exámenes médicos y descubre que padece la mortal enfermedad. Freddie regresa a Londres para reconciliarse con sus compañeros y actual representarse del grupo Jim Beach. Tras volver con la banda, la participación de este Live Aid es añadido a último minuto. Freddie se reúne con Hinton y se reconcilia con su familia con el principio sorastrítico de su padre. Poco antes del concierto, durante los ensayos, Freddie revela a sus compañeros que padece SIDA. La presentación de Queen en Live Aid el 13 de julio de 1985 es todo un éxito, ayudando a incrementar las tasas de donaciones durante el evento. Después de la muerte de Freddie en 1991, a causa del SIDA, Beach y el resto de los miembros de Queen crean la fundación Mercury Phoenix Truth para ayudar a la lucha contra el SIDA. Y ya después aparece Tony Stark y le dice a Queen que los va a ayudar a revivir al pasado. Y ya. Bueno gente, espero que te haya gustado el video. Hasta aquí la historia de Bohemian Rhapsody. Como saben, es un buen video, es algo que me cuesta mucho trabajo. Así que suscríbete y dale like porque pues no te cuesta nada dejar tu maldito like y comenta que otra película quieres que cuente. Porque serie ya hay muchas que estoy trabajando, así que pues no puedo estar trabajando varias series. Pero bueno gente, si te gustó puedes dejarme tu like, suscribirte, si es la primera vez que ves uno de mis videos tan preciosos y geniales. Te recuerdo que tenemos un canal secundario en el que subimos otras cositas aparte. Se llama Sua Chuchín, te lo dejaré aquí abajo en la descripción o al final del video para que lo vayas a ver. Y te haces una vueltecita por ese canal que está bien chido porque yo también lo sigo. Y yo... Así que bueno gente, sígueme en mis redes sociales. Acá abajo estará apareciendo mi Facebook, mi Twitter, que no lo uso, mi Instagram, para que ahí nos sigas. Y si quieres mandarme alguna... Y si quieres mandarme alguna recomendación o cualquier cosa que te haya parecido importante o quieres que te cuente o quieres escuchar de mi voz, de mí, pues también me lo puedes mandar un mensaje de mi Facebook, de mi Twitter, de mi Instagram, de mi Tam, de mi Pum, de mi Papi. Así que yo no lo distraigo más que te vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau. Chau.